Música Somos Gabriel Herrán, Mayra Ballesteros, tenemos 27 años de casados, dos hijas y bueno pues hoy podemos decir que el matrimonio lo estamos disfrutando de una manera plena pero no siempre fue así, no siempre fue así a los 11 años de casados tuvimos una crisis matrimonial que nos obliga a pedir ayuda, a pedir información y sobre todo formación para poder salir de esos problemas bendito Dios que la recibimos y la recibimos de una manera tan clara, tan precisa que quisimos que más personas pudieran tener este tipo de información creíamos que era algo tan bueno que era necesario que se difundiera y que se propagara el mensaje claro de lo que es el matrimonio porque pues pensamos que con solo la bendición del sacerdote que con solo unas pláticas prematrimoniales tenemos las herramientas para poder salir de todo todos los problemas pero no es así, no es así, es necesario una formación continua en los aspectos de la vida matrimonial y de ahí es de donde nace cruzadas de la necesidad que Mayra y yo tuvimos, después nos reunimos con más matrimonios, grupos de iglesia para decir hay que hacer una cruzada dijimos tenemos que hacer algo más grande por los demás y nace hacer este movimiento donde terapeutas, personas con mucha calidad, con mucha preparación pudieran darle herramientas a los matrimonios que tuvieran esta necesidad porque a veces con la economía no es suficiente, a veces el tiempo no es suficiente y por eso en tres días es darte herramientas, darte toda la formación que de alguna manera nos falta mucho pero en otras situaciones queremos que te llevaras este conocimiento en tu vida La familia, el matrimonio nunca fue tan atacado como ahora Bueno y como eso vemos tanto, convivencia, separación, divorcios por eso la clave de cómo ayudar es cuerpo a cuerpo acompañando, no haciendo proselitismo porque eso no resulta acompañar, paciencia, paciencia Hay que recordar que la palabra cruzadas viene del siglo XI donde países, comunidades, diferentes clases sociales se unieron para el rescate de la tierra santa, Jerusalén, los lugares santos Hoy en día pues la palabra cruzadas tiene otro enfoque es tiempo de defender pero la tierra santa que es el hogar y eso es lo que trabaja cruzadas matrimoniales durante más de 13 años ya y en diferentes diócesis, diferentes ciudades de la República Mexicana E incluso fuera del país donde ya este movimiento ha llevado este mensaje de esperanza Por supuesto que es un grupo de iglesia, de la iglesia católica que está avalado, soportado dentro de la arquidiócesis de Guadalajara y dentro de muchas diócesis y arquidiócesis de la República Mexicana La primera cruzada fue motivada por esta situación de queremos ayudar a los demás Puedo quedarte con algo que yo viví, creo que todos los demás sepan que si se puede este bien el matrimonio y fuimos con nuestra iglesia en ese momento estábamos con nuestro cardenal Sandoval Iñiguez le platicamos la propuesta de hacer un evento masivo cuando tuviéramos estas herramientas y él dice va, lo hacemos y nos viene santuario a los mártires para que hiciéramos esta primera cruzada Nuestra expectativa era que fueran 250 matrimonios y damos por 500 personas y que creen, se sobrellevó fueron 1500 personas fueron más de 700 matrimonios a esta primera cruzada donde los conferencistas que se unieron a esta cruzada nos dijeron hazlo, te apoyamos y va con todo y vale la pena esta cruzada, te digo personalmente porque el enriquecimiento que los demás aprovecharon o no personalmente el mío ha sido increíblemente cada día mejor este crecimiento de servicio, de dar, de ver cada familia, cada matrimonio entregándose, perdonándose, avanzando en su realidad preparándose en lo que si es matrimonio y decir lo que teníamos no era matrimonio y darse la oportunidad de vivir el matrimonio como Dios quiere a nosotros que nos acompañamos en este proceso ha sido maravilloso ya una vez arrancadas las cruzadas matrimoniales pues los papás nos decían ahora que hago con mis hijos porque yo ya estoy muy bien pero no sé cómo transmitirle a mis hijos este mensaje de esperanza este mensaje también de que con Dios siendo joven se puede y de que también siendo joven estar con Dios es divertido es interesante, es una aventura bueno pues nace cruzadas juveniles y cruzadas juveniles pues también trabaja con los hijos de los matrimonios a través del mismo carisma que son charlas que es formación, que es música que es reflexión, también diversión eso es cruzadas juveniles toda una aventura, toda una experiencia también para los jóvenes y luego después nace otra rama de cruzadas que se llama cruzadas por la libertad donde trabajamos con los problemas de las adicciones de los apegos, de aquello que destruye al hogar de una manera más puntual, más directa y por último por las renovaciones un retiro de tres días donde los matrimonios trabajan de manera personal con más matrimonios para poder encontrar la solución a sus problemas esto es cruzadas soy cruzado y luchamos por la vida, la familia y la sociedad bendecido Señor, las familias también bendecido Señor, la mía también bendecido Señor, las familias también bendecido Señor, la mía también Gracias por ver el video.